Y luego de los diferentes ataques a las sedes del poder en Brasil, al Poder Judicial, a la legislatura y a la Casa de Gobierno, el expresidente Jair Bolsonaro se manifestó al respecto de estos hechos y habló un poco sobre la actualidad política de su país. Se refirió, como no podía hacer de otra manera, al ahora presidente Lula da Silva y dijo que su gobierno no va a durar mucho. Todo esto lo dijo desde los Estados Unidos en un acto que fue transmitido y también contó con la presencia de sus seguidores. Aquí vamos repasando algunas imágenes. Dijo, pueden estar seguros de que en poco tiempo tendremos noticias. Si este gobierno sigue en la línea que ha mostrado en los primeros 30 días, no va a durar mucho, fueron las palabras de Jair Bolsonaro. Ha realizado su primer evento público en Florida, en el sur del país, criticando a la izquierda de Brasil por resaltar las tensiones entre clases sociales. Habló con una multitud de simpatizantes durante un evento en un restaurante, en un parque de diversiones, y allí ha hablado justamente de la actualidad política de su país y de los desafíos que tiene Lula da Silva por delante, los enumeró uno a uno. El ex presidente voló a Florida dos días antes de que se terminara su mandato, el primero de enero, y el presidente Lula da Silva asumiera el cargo. Días después, los partidarios de Bolsonaro, como veníamos anticipando, saquearon el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial pidiendo un golpe militar. Bueno, esto que ha dicho recientemente va en línea con eso, con el fin del gobierno de Lula que ha asumido hace algunos pocos días nada más, y mientras tanto, esta perspectiva desde Estados Unidos, Jair Bolsonaro se ha manifestado entonces sobre el gobierno de Lula da Silva.